El guionista y director de cine, teatro y televisión, Juan Luis Iborra, ha ofrecido una charla en el campus de Gandía. El director del Festival de Cine, Dalfaz Del Pi, ha explicado lo que supuso hacerse cargo de la dirección de la última gala de los Premios Goya, años después de haberla dirigido por última vez. Los alumnos de comunicación audiovisual han podido descubrir cuál fue el proceso de organización, dirección y producción de la gala, a la que aportó un enfoque de espectáculo y programa de televisión. Iborra comenzó su carrera como guionista de televisión y aunque uno de sus principales trabajos es la exitosa serie Aquí no hay quien viva, guarda un recuerdo especial del programa Hola, Rafaela. Yo donde aprendí muchísimo fue en un programa de espectáculo, o sea que nada de lo que yo quería hacer, pero aprendí mucho por la protagonista del programa, que era Rafaela Carrá, por lo que contenía el programa, que era hacer absolutamente de todo, cuando yo acababa de empezar a escribir y a tener que hacer entrevistas a personajes importantísimos del mundo de la política, de la cultura, del cine, y ahí aprendí mucho. Y es quizás esa la etapa que más me gusta. Juan Luis Iborra ha animado a los numerosos estudiantes que le escuchaban a que trabajen con pasión y en lo que les gusta, porque hacer lo contrario no tiene sentido. El que quiera ser guionista, que es de lo que más, a lo que más me he dedicado yo, que es cierto que es quizás la única profesión de esta rama que puede hacer uno solo en su casa, que ocurre, que ocurre trabajando mucho, porque al final de todos estos proyectos que uno puede pensar que no tienen salida, al final yo creo que si uno cree en ellos pueden salir adelante. Tras la conferencia se ha proyectado el documental 25 años del Festival de Alfas del Pi, dirigido por Andrea Berenguer, titulada en Comunicación Audiovisual en el campus de Gandía. Juan Luis Iborra es natural de la localidad alicantina de Alfas del Pi y dirige su festival de cine desde su primera edición.